bueno vamos a cortar dos cebollas ya tengo cortada la zanahoria y luego de eso pues pasamos a cortar el pimiento rojo es grande usaremos una parte nada más seguimos con el vídeo bueno como el pimiento ya lo ven es grande solo vamos a utilizar esta parte de aquí y vamos a picarla y ahora vamos a picar también un par de ajos para empezar nuestro sofrito ah y listo ahora sí vamos a repasar la receta de nuestros caracoles empecemos con el sofrito bueno he picado dos cebollas una zanahoria un trocito de pimiento rojo un tomate y dos ajos también utilizaré jamón serrano en daditos y chorizo en daditos también y con esto vamos a empezar nuestro sofrito mientras que estamos echando todas las verduras vamos a agregar un poquito de sal pimiento o no a limito y un montaje para el precio rico rico Ahora vamos a incorporar el chorizo y el jamón. Estos caracoles los he comprado en un supermercado que están reconocidos. Ya vienen cocinados, vienen precocidos. Y bueno, nos ahorramos allí un tiempo. Que bien huele esto, espero que les guste, porque a mí me está encantando. Vamos a agregar un poquito de vino tinto. Dejaremos que reduzca un poco y agregaremos un poco más de tomate. Tomate frito. Bueno, agregamos un poco de tomate. Cabe recalcar que hay muchas recetas de caracoles. Pero esta es la mía. Así que espero que les guste. Una fusión de algunas otras, por supuesto. No hay nada inventado. Pero vean qué belleza, cómo ha quedado esto. Y en breve vamos a incorporar los caracoles. Que ya están descongelados y los he lavado un par de veces. Y bueno, ahora les muestro cómo queda. Vamos allá. Vamos a mezclarlo bien y dejaremos que dé un olor. Para que el caracoles coja todo el sabor de nuestra salsa. Vamos a mezclarlo bien y dejaremos que de un olor. Oh, miren. Qué belleza. Delicioso. Y empezó esto a hacer chup-chup. Oh. No es lo mismo estar detrás de la cámara. Que estar delante de esta delicia. Huele. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Vamos!